Oh, no llegué Son las que volvieron al día Corazones extraños Juegos me esperan Ritmos de un misterio Funcionan sin parar Echos de un lamento Nada es real Autista del tiempo Arte al fin y el de empezar Deslicen la niebla Secretos por revelar Voces en la sombra Notas de cristal Danza entre penumbras Sueños sin final Colores se disuelven En el horizonte 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 Arte al fin y el de empezar Deslicen la niebla Secretos por revelar En el horizonte En el horizonte En el horizonte Deslicen la niebla En el horizonte Son las estrenas En el horizonte Est celebrate